Hola, bienvenidos al canal, bienvenidos a NickPlay. En esta ocasión les vengo a traer un nuevo vídeo sobre YumiSells al canal. Sí, parece que YumiSells invadió el canal, pero bueno, ustedes siempre me piden más vídeos, a los vídeos les va muy bien, me gusta hacer los vídeos, entonces creo que todo se da para que sigan viniendo más vídeos sobre YumiSells. Y esta vez les quiero traer un vídeo más actualizado, después de la última vez que les traje ese vídeo de cuándo puede ser que se estrene la segunda temporada de YumiSells, hoy les traigo YumiSells, el adiós de Wong, hay que preguntárselo la verdad, porque Ambo Hyun parece que se despidió del programa. Vamos a hablar del drama YumiSells y como sabrán ya hace casi como una semana se terminó el drama y nos dejó a todos con ganas de más. Después de ver el final tan triste entre Wong y Yumi terminando, ahora salieron unas pequeñas entrevistas al elenco sobre sensaciones después del final, así que recopilé todas las declaraciones para ver si después de esto podemos tener alguna pista de lo que vendrá, a ver si podemos imaginar qué nos esperas para esta segunda temporada. Así que sin más vueltas, comencemos. Primero tenemos a la actriz Kinga Eun, quien interpreta a Yumi y nos dice lo siguiente... Dado que muchas personas se relacionaron y mostraron amor por nuestro drama, me sentí muy feliz y realizada. Debido a que el drama YumiSells era un género que combinaba animación y la vida real, mucha gente trabajó muy duro y como nuestros espectadores lo vieron de manera tan agradable, filmamos felices. Esperen la temporada 2 tanto como les encantó la temporada 1, ya que habrá nuevas historias y espero que se diviertan aún más viéndolas. Por último, la actriz Kinga Eun tuvo unas palabras para el actor Ambo Hyun o más que nada para su personaje Go Won. Ella nos comparte con una gran sonrisa unas palabras para Go Won. Dice lo siguiente... Won te amaba sin arrepentirme, o sea que lo amó sin arrepentirse, o sea que dio todo por él y eso está bueno que la actriz dice lo que siente su personaje. Kinga Eun después continuó diciendo lo siguiente... Filmamos juntos durante unos 6-7 meses y tú eres un compañero por el que estaba muy agradecida. Espero que siempre esté feliz y saludable y le termina diciendo adiós querido. En un adiós de la actriz Kinga Eun al personaje de Ambo Hyun, Go Won. Después, en otras palabras, esto es lo que nos dijo el actor Ambo Hyun, el actor que interpretó a Go Won. Ambo Hyun comparte lo siguiente... Finalmente, después de 7, o son 8 meses, terminamos de filmar la temporada 1 de Yumi Cells. Me siento un poco triste pero renovado. Me he convertido en su ex novio, así que estoy un poco triste en ese sentido. También me siento bastante renovado ahora que terminó la filmación. Si bien me siento feliz de que sea el último episodio con cabello largo de Go Won, también estoy un poco emocionado. Para ser honestos, hace unos días, mientras filmaba el final de la temporada 1, me emocioné mucho. Realmente me sentí como si me hubiera convertido en Go Won en la vida real. Realmente me atraganté mientras filmaba la escena del café y se me llenaron los ojos de lágrimas. Así que luché tratando de contenerme. Mientras actuaba como Go Won, creo que actué muy generosamente. Así que me siento bastante orgulloso de lo que di. Eso es lo que nos está diciendo el actor. Ambo Hyun, que la verdad que en esa escena final donde él está frente a Yumi, en ese café donde terminan, se vio esa emoción de Go Won y la verdad que transmitió mucho al actor. Así que la verdad que le creo que se haya emocionado generosamente. Por otra parte, el actor tiene unas palabras para Yumi desde el punto de vista de Go Won. Aunque hemos terminado, gracias a ti creo que he podido crear muchos buenos recuerdos. Yo te amaba. Espero que conozcas a alguien mejor. Gracias por hacerme tantos tantos buenos recuerdos durante este año y seis meses. Gracias. Adiós. Y bueno, eso es lo que nos dijo el actor Ambo Hyun. Por lo que vemos, se está despidiendo. No veo otra lectura. No creo que lo volvamos a ver al actor. No tiene razón mentir para él. Sabemos que allá en Corea son muy estrictos. No creo que esté mintiendo, despidiéndose y después que aparezca de nuevo. O por lo menos eso es lo que yo creo. ¿Ustedes qué piensan? Me pueden dejar abajo en los comentarios qué piensan de estas palabras finales de Won o del actor Ambo Hyun. Así que bueno, vamos a seguir con otras palabras de los actores del elenco y al final les voy a dejar unas últimas palabras de Ambo Hyun y de la actriz Kim Goae Eun. Mientras, por otra parte, el actor Hin Jung de GOT7, quien interpreta a nuestro Bobby, comenta lo siguiente. Muchas gracias a los espectadores que amaron la primera temporada. Tengo curiosidad por saber lo que pensaron y siento bastante que la primera temporada haya terminado. Muchas gracias por darle tanto amor y esperen mucho la temporada 2. Y bueno, eso es lo que nos dijo nuestro Bobby. Por otra parte, la actriz que interpreta a Ruby nos dijo lo siguiente. Lee Shubi comenta Por lo que vemos, tanto el actor de Bobby, Hin Jung, y la actriz Lee Shubi, que interpreta a Ruby, fueron bastante cortos con sus palabras. Lo mismo pasó con Mino de Shine, que dijo lo siguiente. A través de este proyecto creo que pude mostrar muchas imágenes diferentes, así que estaba muy feliz y este fue un set tan bueno, así que les quiero decir gracias. Esto es lo que nos dijo Mino de Shine, quien interpreta a nuestro Bobby en la serie, que la verdad que me encantó mucho su personaje, aunque no salió tanto. Por último, y no menos importantes, tenemos las últimas palabras de Ambo Hyun, que les pide a los espectadores que le den mucho amor a la temporada 2, y agrega lo siguiente. Espero que no olviden de Go On. Como fan de Shubi Sells, veré desde el lado de Ambo Hyun y no de Go On desde mi casa. Por último, la actriz Kim Go Eun agrega lo siguiente. Estamos filmando diligentemente la temporada 2 ahora, así que espero que se queden con nosotros también durante la temporada 2. Gracias, y los veremos pronto. Y bueno, esas fueron las palabras de los protagonistas del drama Shubi Sells despidiéndose de la temporada 1, no despidiéndose para siempre. Pero parece que el actor, Ambo Hyun sí se despidió, por lo menos todas sus palabras nos dan sensación de que se está despidiendo. Así que lo que yo me pregunto, ¿será que lo vamos a ver en la temporada 2? ¿Será que ya directamente ni como un cameo, ni para saber qué pasó con su vida, vamos a saber de él? Próximamente voy a traer un video de cosas que quedaron pendientes de Shubi, con preguntas que nos dejaron del drama Shubi Sells. Y entre ellas les voy a traer una información de uno de los actores que dijo algo que puede ser que tenga relevancia o no en el futuro de la segunda temporada. Pero bueno, eso va a ser en otro video de Shubi Sells. Así que muchas gracias por el video, muchas gracias por el apoyo que le están dando al canal. Le pueden dejar sus likes y suscribirse al video. También pueden compartir el video para que llegue a más gente y seamos mucho más en esta comunidad. Muchas gracias por el apoyo y sin más que decir, nos vemos en la próxima en más NickPlay. ¡Chao! Adiós, Paquero.